¡Gracias! A desaparecer, por favor. No olviden los rituales. Sí. No vas a creer lo que acabo de saber. Aret, no me hagas usar mis poderes premonitorios para todo. Di de una vez cuál es la novedad. Es sobre Nimrod y Liba. Rompieron. Las mujeres no hablan de otra cosa, igual que toda la ciudad. ¿Puedo entrar? No... Vine a agradecerte que siguieras mi consejo de terminar tu compromiso con esa muchacha. Eso no tenía futuro. Si vienes a pisotear mis sentimientos, mejor sal de aquí. Hoy no respondo por mí. ¡No! A lo que vine es a darte mi apoyo, como siempre lo he hecho. ¿Crees que no me duele que las cosas hayan pasado así? Guarda ese discurso para las seguidoras de tu culto. Yo sufro con tu sufrimiento. Tengo el corazón partido de verte así. Un joven con tanto vigor, sufriendo por una... una muchacha tan inferior... ¡Nunca más te me acerques, madre! No, no digas esas cosas. Lo único que quiero en esta vida es que volvamos a entendernos, amor. Deja que te cuide como antes lo hacía. Yo perdí a la mujer que amo. Pero tú me perdiste para siempre. Hoy morí para ti. Tú ya no tienes hijo. Y yo ya no tengo madre. Nimrod. Todo esto va a pasar. Solo tienes que... ¡Odio por ti! Y lo sentiré hasta la tumba. Aléjate de mí. Y aléjate de Liba. Si sé de alguna cosa, cualquier cosa que le suceda a ella, yo te mato, Semiramis. Soy tu madre. Te perdono por esto. El tiempo va a pasar. Y tú vas a entender el bien que te hice. Yo sé que así será. No se la no se la Gracias por ver el video. 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 ¿Ahora? Eso dijo ella. Pero hoy es mi descanso. ¿Puestionas la petición personal de nuestra diosa? No, desde luego que no. Solo quiero entender qué pasó. ¿Por qué tanta prisa por hablar conmigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasan los de siempre. Nimrod volvió a rechazarla. Pero ella no se resigna. Nunca. Una madre. Nunca abandona a un hijo. Voy a ver qué quiero. Anda, bebé. Ay. 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 ¿Quemaste? ¿Quemaste? Sí. Siéntate. Aret, ¿hace cuánto que nos conocemos? Desde que tengo uso de razón. Toda la vida. Y siempre has estado de mi lado. Incluso antes de que todo esto sucediera. Siempre has sido mi ejemplo, tía. Desde pequeña. Mi madre, tú sabes, murió joven. Aret. Eres la hija que no tuve. Creo que llegó el momento de la recompensa. Por tu lealtad. ¿Recompensa? ¿Cómo? Desde hace tiempo noto que tienes cierto interés por mi hijo. No tengas miedo. Lo apruebo. Y apoyo completamente. Tus sentimientos por Nimrod. ¿De verdad? Nimrod está solo hace tiempo. No es bueno. Él necesita una compañera que lo apoye. En vez de andar mendigando, atención, lamentándose. A pesar de que ella no me escucha, creo que eres la compañera ideal para él. No sé ni qué decir. Yo, yo me siento halagada con tu decisión. Y estoy dispuesta a ayudarte. He hecho de todo. Pero siempre respeté a tu hijo. Tal vez ese es el problema. Aret, hay ciertos límites que deben romperse. No sé, a veces creo que Nimrod es de piedra. O eso, o aún no mal iba. Olvídate de ella. Es el pasado. Es que no sé qué más puedo hacer. Pues yo sí. Por eso te llamé. Pero la misión que tengo para ti es mucho mayor y más importante que lograr la atención o el amor de mi hijo. Es cambiar el rumbo de nuestra historia. Es que no sé qué más importante que lograr la atención o el amor de mi hijo. ¿A dónde fuiste ahora? En noches como esta, nos gustaba mirar a la luna. ¿No has olvidado a Nimrod? Nunca. No quiero. Ni después de todo, de cómo rompió contigo. Con él viví lo mejor de mi vida. Pero tienes que seguir adelante. La vida continúa. Un día tendrás esposo, hijos y todo esto va a pasar. Todo eso puede suceder. Pero nunca dejaré de amar a Nimrod. Yo puedo ser ingenua. Pero creo que él tampoco me olvidará. No. ¿Qué pasa? ¿Cómo entraste aquí? Tuve algo de problemas con los hombres, pero no los castigues, por favor. Insistí mucho. Prefiero que te vayas. Yo prefiero quedarme. Hablo en serio. Yo también. ¿Por qué me rechazas tanto? Ya debes saber cuánto te quiero. Ya no quiero lastimar a nadie. ¿Estás hablando del IVA? Vete, por favor. Si aún piensas en ella, ¿por qué terminaron? Las cosas no son tan simples como parecen, Areth. Yo sé qué es sufrir por amor. Lo que es amar y no ser correspondido. Dole mucho. ¿Tú no sabes qué es amar? ¿No? ¿Y qué dices de las noches que me voy a dormir llorando por ti? Lo que yo quiero es una parte, aunque sea pequeña, de tu amor. ¿Es pedir mucho? Acéptame esta noche. Una sola noche. Si después ya no me quieres, está bien. No me expliques, lo entenderé. Mejor vete por tu bien. Si me voy es para mí mal. Nimrod, te deseo tanto. Soy una boba, no debí venir. ¿Cómo pensé que un hombre como tú se iba a fijar en alguien como yo? Disculpa si... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Por favor, Aret. Conozco a tu padre. No puedo hacer esto. Es cierto. Y eso hace que te admire más. Eres un hombre honrado, Nimrod. Quizá en otro momento. Al menos podemos despedirnos con un vino. Siempre recordaré esta noche. Sí. Sí. Ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Por la mejor noche de mi vida. Al menos bebámoslo todo. Sé que te va a ayudar a tener un buen sueño. Lo bebo y te llevo a tu casa. Es tarde para que andes tú sola por estas calles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es triste lo que sucedió Pero el hombre ya llevaba desaparecido tanto tiempo Sí, yo solo oí absurdos Hasta que un hombre distinto se acercó Y dijo la única cosa que me pareció lógica ¿Qué fue lo que dijo, muchacha? Que el asesino Debió ser Kuz ¿Kuz? Kuz No, no, pero él desapareció mucho antes Por eso mismo Piensa conmigo Kuz huyó porque sentía envidia de su hijo Y a él nunca le gustó la relación de Gomer con Mimros Entonces un día Kuz se encuentra a Gomer solo en el bosque Y es la oportunidad perfecta Kuz ya se había ido ¿Quién iba a sospechar de él? Ay, maldito Kuz Ayuda, dejaría Ay, su mano está fría No, no, no Todo está bien Solo fue, solo fue un malestar ¿Estás segura? Yo... Creo que comí muy poco en la mañana Estoy bien Se pueden ir ¿De verdad? ¿Estás segura? Sí Absolutamente No, no, no No, no, no ¿Te importa que al menos nos despidamos con un vino? ¿Que nos despidamos con un vino? Al menos bébelo todo Estoy segura de que te va a ayudar a tener una buena noche de sueño Tener una buena noche de sueño ¿Que nos despidamos con un vino? Te va a ayudar a tener una buena noche de sueño ¿Qué pasó? Te va a ayudar a tener una buena noche de sueño La mejor noche de mi vida Yo soy serva del amor que siento por ti, hijo Mi amor ¿Mud? ¿Mud? Yo no sé si tú estás preparado para comprender Pero todo lo que hago es pensando en ti Eres un animal que succiona la vida de las personas Por eso mi padre vivía ebrio Él se casó con una mujer maldita Tan maldita Tan maldita ¿Qué está esperando un hijo tuyo? ¡Ayuda! Mataron a Nimrod Mataron a mi hijo Mataron a mi hijo ¡Cierren la ciudad! ¡Cierren la ciudad! ¡No dejen salir a nadie Una noche Yo soñé que cargaba a mi hijo en el vientre nuevamente ¡Y vean lo que sucedió! ¡No lo pensaron!